... Francisco Luis Jiménez Chiqui... ...ha presentado su primera novela... ...La canción del rey... ...esta tarde en la biblioteca pública... ...una obra que combina aventuras, historias de amor... ...y como ha dicho en tono desenfadado, sexo... ...en el marco histórico en el que ha ambientado la narración. Bueno, La canción del rey es una novela histórica... ...basada durante una época que es el medievo... ...en el tiempo de Fernando III el Santo... ...y es una historia de amor, prácticamente es una historia de amor... ...adornada con muchas espadas, adornada con mucha violencia... ...la lógica de aquella época, pero es una historia de amor. Chiqui tiene prevista la próxima publicación del poemario... ...Mil versos para un poema... ...y un convenio de su producción periodística en el Faro... ...que llevará por título Camisa de diez varas. Yo tuve la suerte, la inmensa suerte de ser un privilegiado... ...de escribir para el decano... ...y sentirme bien tratado en el decano... ...y acostumbrarme, yo era muy costumbrista de todas formas... ...así que tampoco me costó mucho... ...escribir sobre las costumbres y las tradiciones de Ceuta... ...y el Faro fueron trece años maravilloso. El autor, que ha confesado tener el corazón lleno... ...por las páginas de su primera novela... ...por el simple hecho de ver la impresa... ...ha estado arropado en el acto por familiares y amigos. our 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 here there E here Gracias.